y que agarro y que le digo oye mi guancho cuando vayas a meca me lo vas a llevar a mi oscurito y que ay que me dice ay Petrasjuanas como que te voy a llevar a lo oscurito ya no estamos en estos tiempos Petrasjuanas si mi guancho para recordar cuando me llaman a las calles oscuras mi guancho me gustaba por allá me debas un besito por aquí un besito por allá yo bien happy mi guancho me lo vas a llevar mi guancho no me vas a llevar a lo oscurito eh si allá para el panteón te lo voy a llevar porque si allá me asusto ay dios mio donde me llevaste es cuando nos casamos que me querías desabranchar el vestido ya cerca de los difuntos si mi guancho tan abrazado que bueno que tenía muchos botoncitos y no no pudiste si no ay dios mio chau chao y Gracias.